Hola, muy buenos días. Yo soy Alonso de Cilindia Hernández Méndez. Tengo 21 años de edad y soy cultura de belleza. Estoy muy orgullosa y es un honor para mí estar aquí con todos ustedes y poder representar a los ganaderos organizados en la zona centro de Veracruz y en particular en el municipio de Dormito. Es un orgullo representar a mi municipio por primera vez que fui elegida para ser reina de la vida en 2019 y que fui a formar parte de la 54 edición Exoferia de Ciena Hernández. Y bueno, pues muchas gracias al Consejo Directivo y al Comité Organizador por su apoyo. Y pues es un honor estar aquí.